Tanto su madre como quien fuera su pareja han sido declarados culpables por el asesinato de la pequeña Sara. Así lo ha dictado el jurado popular y lo ha hecho de forma unánime. Reconocen que el acusado Roberto maltrató de forma reiterada a la pequeña, la violó y acabó matándola. A su madre la consideran culpable por permitirlo en ese tiempo. La han eximido de agresión sexual y abandono de menores, insuficiente para su defensa. Esto va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero al final conseguiremos la inocencia. En cuanto a las penas, las acusaciones y la Fiscalía piden para Roberto la más alta, prisión permanente revisable, por ser este el autor material de los hechos. La justicia ha sido ejercida a través del pueblo y ha sido una sentencia ajustada desde nuestro punto de vista en relación a Roberto. La que se ha modificado ha sido la petición de la Fiscalía para la madre. En vez de esta prisión permanente revisable, una pena de 25 años de prisión. Decisión que ha celebrado la acusación popular de malos tratos de Valladolid. Considerábamos que Davinia no era responsable en la misma medida que lo era él y no lo era por la agresión sexual. No se ha considerado que fuera responsable por omisión Davinia del delito de violación de la niña. Antes de conocer el veredicto, el presidente de la audiencia provincial alababa la labor del jurado. Este ha sido un jurado con un objeto de juicio y un objeto de veredicto muy complicado. En las próximas semanas el juez dictará la sentencia.